Yo no voy a estar diario en la cárcel y quedando en los hospitales para que se trate a los pastores de diferentes iglesias con un desprecio. No señor, ellos quieren escuchar la palabra de su pastor, hay que dársela. Para esto, nada se le va a quitar a ninguna iglesia, menos a la iglesia. A la iglesia católica se va a respetar todo lo que se debe respetar, pero si a la hora que viene un container de ayuda para el pastor Barrigan, el pobre está buscando 5 mil dólares, 4 mil dólares, 3 mil dólares y los otros containers salen sin pagar impuestos. ¿Qué es esto? Es igualito en la ayuda, igualito en la ayuda. Hemos trabajado en Inca, pero como burro de carga. A de sol a sol, haciéndonos 140 casas, hoy día vamos a hacer un colegio, mañana vamos a hacer un colegio en Pachacuta, etc. Estoy feliz trabajando con esto, ¿quién me lo va a permitir que así no sea? Y se ayuda, y se ayuda, callado. Yo recién digo esto porque ustedes son personas que me van a respetar, no lo van a comentar. Porque cuando las cosas se hacen en silencio, estás más cerca de Dios. No necesariamente tienes que salir los periódicos, no necesariamente tienes que hablar, recuperar, gritar. Y ahí en Inca había un jurista, bajito, morenito, una fiel de los que trabajaban. Mil respetos por ese padre. Era un torbellino trabajando, el tanto es así que hasta nos ayudó, ¿cierto? Nosotros trabajamos juntos. Y no paraba de trabajar. ¿Qué situa esto, señor Ocupulista? Necesito a los benditos de Dios que jura de Inca. Y ahí está. No estamos iguales. No estamos queriendo hacer las mismas cosas. No estamos ayudando a gente pobre. Y cuando quisieron, tráeme la prensa, la televisión, momentito, le digo, bueno, momentito, a mí no me poncho a nadie acá. Y así hemos llevado ayuda a Sorgos, a un pueblo de Piura que las sequías ya no tenían, pero estaba la gente rompiendo los cantos para chuparse el agua de acá. O que se morían de la sed. Hemos llegado en silencio. Y cuando víveres, ropas, agua, etcétera, 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 hemos mantenido ese pueblo hasta que Dios ha permitido que llueva. Nadie sabe nada, pero se ha hecho. Entonces, a mí me desespera ver que esas cosas que vienen para ayudar a los demás, el pastor tenga que estar buscando como sea plata para pagar el desaramaje, para pagar los impuestos, para un poquito más que cobran el IGB también. Y desgraciadamente los que no se favorecen son los más pobres. Yo siempre he seguido las enseñanzas como esas de Juan Pablo Señor. Mi Papa Eterno, digo yo, mi Papa Eterno. El hombre que trataba a todos por igual. El hombre más sensible y simple que he conocido en mi vida. El hombre que desparramaba amor en el mundo entero. Que van por él a pasar evangélicos, paumentanos, quién sé yo. Viene de iglesias, a todos los que día por igual. Y ese es un ejemplo que debemos tener de Juan Pablo II. Maravilloso. Extraordinario el ser humano. Él no se hablaba de ninguna diferencia. Yo siempre sigo pensando en mi Papa, que me perdonen don Benedicto, pero cuando pienso en el Papa, pienso en Juan Pablo II. Y a mí nadie me lo va a quitar de mi corazón. Entonces, es la humildad del ser ese hombre. Nunca me voy a olvidar que se ponía al suelo, besaba, cuando el peor se podía agachar el suelo, se pisaba y decía, bendito sea Dios que estoy acá. Almorzaba con los más humildes. Comía en los comedores de los empleados. Nunca hizo distinto de ninguna clase. Hasta favorito, hijo santo. No se acuerdan ustedes cómo perdonó al que le metió el barazo. Que fue la celda y lo perdonó. Qué mayor humildad de perdonar a uno que le tiró mal al otro. Eso es lo que debemos aprender. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra vida. Querer y respetar a ese hermano como Cristo. Si nosotros subiéramos un poquito más, si hubiéramos las enseñanzas de Cristo, no habría en estas tonterías hoy. No habría eso. Definitivamente no habría. Entonces, sigamos, pues, leamos, a ver si cuando la Biblia. Yo aprendí a leer la Biblia con él. Por Dios, ¿por qué? No sabía ni interpretarla. Y en el colegio, que me dediqué con hojas maravillosas, buenísimas, que me pusieron una disciplina que parecía sagendo, que hoy las agradezco, nunca me... No, no, no hubo oportunidad de leer la Biblia. Acá, como el abecedario, ABC, che, ya, ahora sé leer la Biblia. Y soy feliz leyendo la Biblia. Porque qué palabras tan maravillosas. Qué epístolas, qué cosas. El Salmo 23. El Salmo 23. Cuando yo estaba angustiada por las denuncias de la jirafa, y que nos quedó, que se acuerda el pastor, que me había robado del parque de las riendas. ¿Dónde lo metí? No sé. Entonces, el pastor me dijo, le, le, no, me fastidia, le, en el Salmo 23. No temas, ni desesperes, ni te angusties, porque yo, tu Dios, estaré contigo por siempre. Aunque no es así, porque no me acuerdo, pero así es. Ahora me vas a dar las orejas. Pero parecidito, ¿no es cierto? Entonces, en vez de hacer esto, una rilla entre nosotros, una tragedia entre nosotros. Ya yo creo que el corazón de los del Ministerio de Justicia ya están blandos. En el Congreso, ya un poco yo ahora. ¿Ahorita? ¿Ya está? Yo no quiero otra cosa más larga, porque hay gente que todavía tiene que hablar. No los clausulos, porque todavía hay gente que va a hablar. Pero tengo un sobrino y nieto en la clínica, un poquito mal. Pero lo único que les quiero decir es que cuando intenten ayudar al prójimo, háganle silencio. Se ganan de los ojos de Dios. Y cuando sufrimos injusticias, cuando sufrimos cosas que no tiene ¿por qué uno haber recibido tanta barbaridad? Pensemos que los que más sufren están más cercanos. Dios los quiere. Porque hay otro que fue por el rebaño y que se perdió una oveja, ¿no? El pastor me dice, ahí está estúpido. Pero aunque hizo Cristo, dejó el rebaño entero y encontró a la malas perdidas. Porque también era hijo de él. ¿Cuáles son los ojos? Puntémonos para trabajar. Puntémonos para que exista cada vez gente menos mala, gente menos enigrosa, gente menos enigrosa, criminales, asesinos, asesinos. En mi cabeza no puedo creer lo que ha pasado con esta chica que la metieron a la maleta después de muerte y burlada. ¿Dónde está el corazón de este hombre? ¿Por qué no? Dios no ha llegado. A veces me pregunto. Tengo en mi oficina tantas, tantas víctimas de violencia, de violaciones, de vejámenes, que digo, Dios mío, la gente ¿por qué no tiene miedo? Si algún día tenemos que dar cuenta a alguien, especialidad. Gracias.